Esto es un día de control Es sencillamente que la culpa es a los dos Es sencillamente que la culpa es a los dos Ya no le haremos vueltas al amor Si tienes miedo, toma en tu mano Tuvemos a ser niños y vivimos en el pasado Ya no le haremos vueltas al amor Si tienes miedo, toma en tu mano Ya no le haremos vueltas al amor Si tienes miedo, tienes tu alma, no te amina Si tu madre me saca, te espero, te espero Con las seis de la mañana en la capa, te vas a hacer un día Tu último mensaje, me deciden, no, 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 no. Gracias por haber uso en elAD, me gustava, te espero, te espero, te espero, te espero, te sino nos vejeron... Alambiente de todo el sol de fe Aplio Tengo loco con tu llamas Debo volverme a la boca De comer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!